Este equipamiento es una torre de laparoscopía de utilización en quirófano que puede ser utilizada por diversas especialidades. Este equipamiento hoy lo que se está entregando en realidad es un comodato establecido con un proveedor del Estado que es la empresa Kynor, que es una empresa vietmense, y esto hay que destacarlo porque son empresarios vietmenses preocupados por sus vecinos. Cuando uno habla de responsabilidad social empresarial, estas cuestiones uno las tiene que traer como ejemplo. Es un equipo que vale 65.000 dólares y hoy para nosotros es imposible comprarlo. Y lo que se establece en este momento es un comodato por dos años, renovable, con la posibilidad de brindar un mejor servicio y ampliar también nuestra oferta de servicios en cuanto a servicios quirúrgicos se refiere. ¿En este caso cuál es la función de este equipo? Es una torre de laparoscopía para hacer cirugías por video laparoscopía. Esto reduce las complicaciones quirúrgicas, reduce los tiempos quirúrgicos, reduce el tiempo de recuperación quirúrgica. Esto hace que también el paciente tenga que estar muchos menos días internado. Entonces, esto va en beneficio directo para el paciente. Además, que permite complejizar las cirugías, porque hay cirugías que nosotros hoy no las estábamos pudiendo realizar con la torre que teníamos en uso y esta nos va a permitir ampliar ese adenico de ofertas. Y habla de la importancia de la tecnología no sumado a lo que es la salud, ¿no? Recurso humano, infraestructura y la tecnología que es clave. Nosotros hoy hay un elemento que es irreemplazable, que es el recurso humano, que siempre lo digo. Pero además, si nosotros al recurso humano no los dotamos, no le dotamos de las herramientas necesarias como para poder llevar adelante su tarea, es la nada misma casi, ¿no? Entonces, por eso es tan importante de poder ir estableciendo estos convenios. Hay equipamientos que podemos adquirir desde el hospital, hay equipamientos que se van adquiriendo desde el Ministerio de Salud. De hecho, la coronadora también entregó recién una cánula de alto flujo que forma parte de una serie de cánulas que han sido entregadas en el último tiempo a este hospital. Y además, la posibilidad de establecer convenios con proveedores privados de tal manera de contar con equipamientos que nosotros no podemos adquirir y que un externo sí lo puede proveer para el beneficio de sus vecinas.